Sí, claro que sí. Luis, he visto mucho tus videos, pero hay como que buscar una estrategia para enfocarnos en un video donde nos aclare muchísimo, porque nosotros los venezolanos somos de familia numerosa. Entonces me encantaría si puedes hacer un video orientándonos a esas familias numerosas, a qué ciudad podemos ir, de qué manera se podrían desplazar esas familias numerosas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo cuatro niños, vivo con mi madre y mi esposo. Entonces, pues nosotros queríamos como tu orientación, saber cómo nos iríamos, pues si sería fácil que nos vayamos él y yo juntos o luego con los niños todos, no sé, pues eso sería saber. Buena, muy buena sugerencia, Andreina. Voy a preparar un video en YouTube del tema con familias numerosas, pero como ya que te has conectado así brevemente, yo te diría, ¿tienes pareja? ¿Tienes marido? Bueno, pues yo os aconsejaría que si puede ser que venga primero él o tú, que venga uno, apida la tarjeta roja, abra el camino y luego ya venga el resto de la familia. Yo creo que es lo más, si lo podéis hacer, creo que es lo más, lo mejor. Porque al principio ¿tenéis a alguien en España ya o no? No, pues si tengo, tengo familia, pero sabes que uno siempre llega molestando lo menos posible. Ya, vale. Sí, es lo más adecuado. Pues yo haría eso, Andreina. Que te venga eso tú o él. Que te venga eso tú o él. Sí, seguís lo de la tarjeta roja. Pedid la tarjeta roja, que al ser venezolanos, pues lo que acabamos de decir a Roleisi. Os preparáis un poco la situación, pero vamos, que los de... ¿Cuánto lleváis ahí en Colombia? ¿En Colombia? Vamos a cumplir tres años. Vale. Vale. Pues eso. Yo, mi consejo es que venga primero uno, abra camino y cuando ya lo tiene un poco asentado, que venga el resto de la familia. Si lo podéis organizar así, yo creo que es lo mejor. Andreina, dime. Sí, Luis. Muchas gracias. La otra pregunta que te tengo. Con respecto a los niños, las matrículas, los colegios, qué tan fácil, qué tan difícil. No, es fácil. Es fácil. Tema, lo digo siempre en todos los vídeos. Incluso aunque estés como turista, aunque no pidierais la tarjeta roja, que no es el caso. Los niños tienen derecho a colegios. Incluso los hijos de uno que está como turista, o que esté como esté. Tienen siempre en España, cualquier niño, derecho a la educación. Siempre, sí o sí. Para eso lo único que hay que hacer es empadronarse, que es un trámite muy sencillo. Y, por supuesto, tienen derecho también a la sanidad, pero los niños y los mayores también. ¿Los mayores al colegio no? Sí, porque fíjate que acá nosotros tenemos ya casi tres años y yo tengo mi hijo, no pudo sellar su pasaporte. Entonces, imagínate, tres años mi hijo no tiene salud. Pues muy mal. Pues, eso aquí no te pasa. Aquí es que aunque no tengas pasaporte, aquí si está aquí el niño, tiene derecho a salud y tiene derecho a educación. Ya está. Sí. ¿Sabes, Luis? Te voy a dar una información muy importante. Yo estuve viendo tus videos de YouTube de llorrepueblo.es. También conseguí otra página que se llama Volver al Pueblo. ¡Ah! La noto ahora mismo, Andreina. Eso. Muy bien. Ahí me pude comunicar, ahí me pude comunicar con una chica, yo la llamé, y me comentó, muy importante, Luis, que aclare, que ellos no se encargan de nada del estatus migratorio de la persona. Si la persona quiere repoblar, si quiere repoblar, debe de, primero, regularizar su estatus migratorio. Es lo primero. Y ella me dice que sí hay trabajo. En los pueblos sí hay trabajo. El detalle es que no aceptan a nadie sin documentos. Ese es el único detalle. Lo que pasa es que la gente está confundiendo mucho la información que tú das porque creen que irse a un pueblo le van a dar la nacionalidad, le van a dar casa. No. Y eso no es así. Eso hay que aclararlo. Ellos no se encargan del estatus migratorio de nadie. Ellos tienen que resolver su situación migratoria y luego pueden ir a un pueblo. Incluso en la página de Yorre Pueblo buscan, como tú lo indicaste, y también volver al pueblo. Correcto. Pues muy buena información, Andreina. Sobre todo la página, la apunto bien, volveralpueblo.es. Mira, ya tenemos tres. Vamos a recordarlas, ¿vale? La de yorrepueblo.es, la de volveralpueblo.es, que has descubierto tú. Y la otra que os he dado también, proyectoarraigo.es, que la descubrió otro de vosotros. No me acuerdo quién, pero un primer. La de proyectoarraigo.es, ¿la conoces? Pues apúntala. Esa es para pueblos de Madrid. Proyectoarraigo.es. La información que dices es correcta. Mira, efectivamente, Andreina, todas estas páginas lo que hacen es poner en contacto la gente con los pueblos. Pero ellos no entienden de migración. Nosotros nunca hemos dicho que entendieran de migración. Habéis ido a vosotros mismos en los comentarios. Yo llevo varios vídeos aclarándolo. Mira, tú, por ejemplo, o tu marido, cuando vengáis, pedís la tarjeta roja. A los seis meses os podéis ir a repoblar. Exactamente. Oye, antes, eso ya cada uno que haga lo que quiera. Pero el proyectoarraigo, el yo repueblo o la que tú nos acabas de decir, claro, ellos de migración no entienden. Pero yo nunca lo he dicho eso. Revisad los vídeos que ahí están, ¿eh? No, por eso. Es que lo que te quise decir es que tú das la información, pero ellos la toman. Sí, sí, está bien la aclaración. Es muy buena aclaración. Sí, sí, te lo agradezco de verdad mucho. Lo agradezco de verdad mucho. Andreina, y la página. La he apuntado, ¿eh? Sí. Sí, ellos allí también publican. Imagínate que ese día que yo llamé, hacían aproximadamente dos horas que habían quitado un anuncio de un trabajo que estaba disponible. Fíjate. Fíjate. Sí, y ella me dijo, me hubieses llamado un poco más temprano y te ofrezco ese porque con ese podías hacer la regularización de tu estatus migratoria. Que eso también, eso sí es lo que yo he dicho, que si conseguís un alcalde que os presenta una empresa o una persona que os quiera contratar, os sirve para regularizar. Pero eso no es que lo haga el yo repueblo, no lo hace la página, lo hacéis vosotros, como tú has hecho muy bien, con tu testimonio. Llamando, hablando. Muy bien, Andreina, muy bien. Te va a ir genial, os va a ir genial. A ti y a toda tu familia numerosa. Amén. Estoy convencido. Estoy convencido. No, en serio, ¿eh? Muy despierta. Muy despierta. Muy bien, muy bien. Gracias, Luis. Claro. Imagínate que la muchacha que me atendió está casada con un venezolano hace 20 años y me trató súper bien, Luis. De verdad que he conocido personas con mucha calidad humana en España. Sí, sí, hombre, la mayoría yo creo que los recibimos con los brazos abiertos. Siempre habrá alguno por ahí. Pero la mayoría, te doy fe. Bueno, aquí me tienes con los vídeos. ¿Vale? Claro que sí, nos ha apoyado muchísimo. No, y voy a seguir apoyándonos. Voy a seguir apoyándonos. Escucha, os he puesto unos ejemplos en una lista de reproducción en el canal de PrezLine de YouTube de gente que está ya repoblando. Para que veáis casos reales. ¿Vale? Los he cogido de por ahí. Claro, los he juntado ahí para que los tengáis. Andreina, pues una pareja que ha montado una panadería, otro que... Los estoy poniendo, ¿vale? Los estoy poniendo, ¿vale? Ah, sí, muy importante, Luis. Una persona tiene un proyecto. Yo, pues, tengo un proyecto de llegar a un pueblo. Los pueblos siempre son turísticos, siempre. Porque son construcciones de hace muchos años, ¿cierto? Entonces, muy importante que lo que me dijo la muchacha. Si tienen algún proyecto para un negocio y tienen el recurso de una vez, con eso tienen las puertas abiertas en algún pueblo y es más fácil conseguir el estatus migratorio regular. Perfecto, perfecto. Muy buena información. Muy buena información, Andreina. Vamos, estoy por coger este trozo y ponerlo en YouTube, para que se enteren todos los PrezLines. Sí, Luis, otra cosa. He querido comunicarme con Claudia. ¿Te acuerdas de Claudia? Sí, me acuerdo de Claudia. ¿Me podrías decir si te acuerdas de cómo la busco en Instagram? Eh, mira, a ver, espera. Si te lo puedo decir ahora, te lo digo. Si te lo puedo decir ahora, te lo digo. Es que no sé si estaba por aquí. Claudia, si estás por ahí, pon algo en el chat, por favor. Es que yo juraría que hace un rato estaba. No, lo que no sé si era esa Claudia, pero yo creo que sí. Sí, estamos cerquita. Ella es la de Azcades Colombia. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mira. Sí, 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 mira. Creo que es Claudivercero. Claudivercero. O creo que es Álvarez. O Álvarez. O Álvarez. Bueno, mira, hacemos una cosa. Te lo busco. Es que yo la tengo. Como estoy ahora con el live, no puedo irme a los mensajes porque se corta, me parece. Hace una cosa. Andreina, ahora cuando acabe la comunicación, tú ponme en el Messenger. Ponme, Luis, que soy Andreina, dame el contacto de Claudia. Y yo cuando acabe la emisión, te lo busco y te lo pongo ahí en el Messenger. Y te lo pongo ahí en el Messenger. Bueno, Luis, para despedirme. Más que hacerte consultoría, también quiero darte algunos consejos porque tú claramente has subido demasiados videos con muchas aclaratorias. Entonces, a veces se hace repetitivo que las personas te hablen y te pregunten siempre lo mismo. Yo les aconsejo a todos, por favor, seguirlo en YouTube. Luis tiene muchos videos completos con informaciones. Porque siempre hay información importante que se nos escapa porque hay otras personas preguntando siempre lo mismo. Entonces, primero, véanse los videos de Luis en YouTube, de Prixline, y ya luego sí pueden hacer una consultoría. Es muy importante. Aparte, Luis, te quería comentar. Bueno, cuando vayan a llamar a los ayuntamientos, no vayan a decir que, ah, que en Prixline nos dijeron que los pueblos estamos repoblándonos. O sea, primero que todo, háblenles de un proyecto. Mira, yo tengo el proyecto de migrar, puedo resolver mi estatus migratorio. Bueno, hay trabajo, lo primero es eso, hay trabajo de, qué sé yo, cultivos, lo que sea, lo que sea de pueblo. Eso es lo primero porque me pasó muchas veces que cuando llamé me cortaban de una. Me cortaban el teléfono, es que ni me escuchaban. Entonces, ya por ahí se les pueden meter diciéndoles, mira, tengo un proyecto, quiero, en un pueblo, quiero colocar un negocio de, qué sé yo, de vender helado. Una panadería, de turismo, de... Eso, para aumentar el turismo en el pueblo, para colaborar. O sea, uno también tiene que colaborar, no es que vamos a llegar a un pueblo, nosotros también tenemos que aportar. No es llamar y, oye, oye, Andreina, te pido permiso. ¿Puedo coger este trozo y ponerlo en YouTube un día de estos? Porque estás dando una información valiosísima. Vamos, que cuando estés por España, llámame que te ficho. Escucha. Sí, incluso te iba a decir, como estabas un poquito complicado con los hombres para buscar un vídeo, te iba a decir, cuando llegue, cuando llegue mi esposo, él va a buscar en construcción, ojalá... Pues mira, yo le presento a Jennifer, si quieres, a tu esposo. Eso, eso está bien. Yo lo hago. Y de una, hagan un tutorial que les dé la información, la experiencia, con el favor de Dios que sí va a ser. Perfecto, pues quedamos en eso. Es que has dado una información súper valiosa, Andreina, es verdad, no hay que llamar, oye, que me han dicho en PRIXLINE que allí me arreglan los papeles y me van a contratar. No, porque le asustas. Y si lo hiciera uno, pero si lo hacéis todos así, pues se asusta el alcalde. Hay que ir, como dice Andreina, aportando valor. Eso, ideas. Ideas, tengo un proyecto, tengo una familia, nos gustaría ir a vivir a su pueblo, que es muy bonito. Tal, efectivamente. Pero también nos gustaría emprender un negocio para aumentar el turismo, para colaborar con la población, para repoblar. Perfecto, Andreina. Es muy importante ahorita el marketing digital, Luis. Claro. Es muy importante. Es muy importante eso también. Sí. Entonces, bueno, desde acá te apoyo mucho, gracias. Muchas gracias a ti. Saludos, abrazos. Dile a tu marido que nos avise, ¿vale? Cuando esté por aquí, ¿vale? Un abrazo. Sí, claro que sí. Chao. Chao, chao, Andreina. Chao, chao. Chao, chao, Andreina. Chao. 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 Chao.